Me gusta sentarme en el orinal, es tan genial A veces tengo un problemita, pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar, hago pipí en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor, ya no necesito el pañal Me gusta sentarme en el orinal, es tan genial A veces tengo un problemita, pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar, hago popó en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor, ya no necesito el pañal Primero, saca tu cepillo de dientes Después, echa un poco de pasta Y ahora, ¡a cepillar! Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la mañana Cepillo arriba, cepillo abajo Izquierda, derecha y dando vueltas Qué blanca sonrisa quedará Lo hiciste genial Así es como se lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la noche Cepillo arriba, cepillo abajo Sigue hasta que quede blanco Luego di, ¡ay! ¡Buenas noches! Lo hiciste genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes, lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Dos veces al día Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son Una, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son ¡Lup, lup! ¡Una! ¡Dos! Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ya solo una ranita hay ¡Lup, lup! ¡Una! Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una rana saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana hay La nariz de oso es roja, roja, roja La nariz de oso es roja, roja, roja Verde, verde Verde Dusty es amarilla, amarilla, amarilla La rana es naranja, naranja, naranja El pelo de chi es morado, morado, morado Dibote es rosa, rosa, rosa La gatita es marrón, marrón, marrón Marley es blanca, blanca, blanca El patito es negro, negro Rojo, azul, verde, amarillo, naranja, morado, marrón Blanco, negro Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen suís Suís, 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 suís Los limpia parabrisas hacen suís Por la ciudad Por la ciudad El claxon del autobús suena Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El claxon del autobús suena Bip, bip, bip Por la ciudad Los intermitentes Parpadean 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 Por la ciudad La gente en el autobús Da saltitos Da saltitos Da saltitos Da saltitos La gente en el autobús Da saltitos Por la ciudad El timbre del autobús suena Din 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 brum, brum, el motor del autobús, suena brum, 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 por la ciudad. Un pandita, dos panditas, tres panditas, cuatro panditas, cinco panditas, seis panditas, siete panditas, ocho panditas, nueve panditas, diez panditas. Una gatita, dos gatitas, tres gatitas, cuatro gatitas, cinco gatitas, seis gatitas, siete gatitas, ocho gatitas, nueve gatitas, diez gatitas. Un monito, dos monitos, tres monitos, cuatro monitos, cinco monitos, seis monitos, siete monitos, ocho monitos, nueve monitos, diez monitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú escuchaste este ruido! ¿Será un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Hey, tú, tú ¿Escuchaste ese ruido? Será un monstruo Escondido No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Hey, tú, tú ¿Viste eso? Será un monstruo Allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Hey, tú, tú ¿Viste eso? Será un monstruo Allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Suscríbete! 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 Te deseamos en Kili Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kili Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Kili Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Helado, helado de vainilla Helado, helado de fresita Helado, helado de chocolate Hay tantos sabores Helado, helado rojo y amarillo Helado, helado azul y morado Helado, helado marrón y blanco Hay tantos colores Hay tantos colores Helado, helado chispas de colores Helado, helado chispas de chocolate Helado, helado de barquilla Helado, helado de barquilla Hay tantos opciones Helado, helado si calienta el sol Helado, helado cuando hace calor Helado, helado en vacaciones Helado, helado de barquilla 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 Que te había en la cama y el pequeño pidió Ten la vuelta, ten la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Seis había en la cama y el pequeño pidió Ten la vuelta, ten la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco había en la cama y el pequeño pidió Ten la vuelta, ten la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro había en la cama y el pequeño pidió Ten la vuelta, ten la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres había en la cama y el pequeño pidió Ten la vuelta, ten la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos había en la cama y el pequeño pidió Ten la vuelta, ten la vuelta Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno había en la cama y el pequeño bostezó ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El viejo Mc Donald tiene una granja ¡Ya, ya, ya, oh! Y en esa granja tiene un cerdito ¡Ya, ya, ya, oh! Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinco En que el viejo Mc Donald tiene una granja ¡Ya, ya, ya, oh! El viejo Mc Donald tiene una granja ¡Ya, ya, ya, oh! Y en esa granja tiene una vaca ¡Ya, ya, ya, oh! Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu mu Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinco ¡Ya, ya, ya, oh! El viejo Mc Donald tiene una granja ¡Ya, ya, ya, oh! Y en esa granja tiene un pato ¡Ya, ya, ya, oh! Con su oinca aquí, con su oinca allá ¡Ya, ya, 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 ya! Siempre con su oinca aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinco El viejo Mc Donald tiene una granja ¡Ya, ya, ya, oh! Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un niño guapo Cucú, con traje a su lado Cucú, vi una linda niña Cucú, de melena morada Cucú, pasó un robot Cucú, llevando ensalada Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Cucú, pasó un niño guapo Cucú, contraje a su lado Cucú, traje a su lado Cucú, traje a su lado Cucú, chucú, chucú, chucú Cucú, chu, tren Cucú, chucu, chucú Cucú, tren Cucú, chucú, chucú Aquí viene el tren Chú-cu-chú-cu, chú-chú por la vía llega Chú-cu-chú-cu, chú-cu así es como suena Chú-cu-chú-cu, chú-chu Clicquiti-clicquiti-clac Chú-cu-chú-cu, chú-chú-tren Chú-cu-chú-cu, chú-chú Tren Chú-cu-chú-cu, chú-cu-chú Chú-chú-tren Chucu, 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 tren, chucu, 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 chucu Oye cómo silba, chucu, 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 sus ruedas giran, giran Chucu, 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 mira el conductor, chucu, 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 chucu Y cómo arde el carbón Chucu, 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 tren, chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Inci, winci, araña, trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia E inci, winci, araña, otra vez subió Inci, winci, araña, trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia E inci, winci, araña, otra vez subió Inci, winci, araña, trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia E inci, winci, araña, otra vez subió Seis patitos yo me encontré Gorditos, flaquitos y blanquitos también Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, 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 cua Hacia el río fueron a nadar Con su contoneo de aquí para allá Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Del río a casa quisieron regresar Con su contoneo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo tan azul En el cielo tan azul Un diamante Un diamante Eres tú Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Que le dé jarabe con un tenedor 8.32 Vamos a cantar de nuevo esta canción ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¿Quién serás? Un h 팀 Un hdle Un h,... Un h him... Un l... Un h... Un hú ... Un hú... Un hú... Un hú... Un hú... 10 Little Buses